Buenas tardes y bienvenidos a mi canal de videos, Las Pequeñas Maravillas de Alma. Hoy es jueves 30 de junio del 2022 y esta será una edición especial de mis videos de Punto de Cruz. El día de hoy ya les tengo mi desfile de costuras que suelo hacer cada seis meses. Esta vez serán dos videos nuevamente. Y pues en esos videos trato de mostrar todos los avances que he hecho y los que no he hecho. Trato de ver a ver cuáles son las costuras que requieren más atención. Y así creo más o menos los planes para lo que resta del año. Así que como siempre quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Quiero agradecerles a todos los que me han estado siguiendo y acompañando desde que comenzar estos videos en español. Y también quiero darles la bienvenida a todos los que me están visitando por primera vez. Escogiendo un buen punto, un buen tiempo para unirse. Ya que pues en estos dos videos verán todo lo que tengo entre manos. Así que espero que les guste lo que tengo que mostrarles. Y decidan quedarse, suscribirse y seguir acompañándome en lo que trato de terminar todas mis costuras de Punto de Cruz. Otra cosilla que les quiero avisar, no sé si va a ser un problema. Pero están reemplazando las alfombras del apartamento que está arriba del nuestro. Entonces toda la mañana hubo mucho ruido, hubo martillazos. Ustedes saben los sonidos, ruidos de construcción. Por eso también estoy usando este, el micrófono, uno de los audífonos del iPhone. Espero que si sí hay ruido, entonces con esto será un poquito más fácil que no aturba tanto. Pero bueno, las costuras como siempre se las voy a mostrar de tal manera de que si ven mi último desfile de costuras de diciembre y se brincan todos los videos hasta el día de hoy, no se van a perder de nada. Entonces, todas las costuras que he terminado se las voy a mostrar. Y cuando digo, cuando mencioné la última vez que se los mostré o algo por el estilo, me refiero a ese video, a ese desfile de costuras de diciembre. Así que sin nada más y sin nada menos, hablemos sobre el punto de cruz. La primera costura que les quiero mostrar es la costura más vieja que tengo entre manos hasta el día de hoy. Esta es Mini One de los diseños de Cielo y Tierra. La artista se llama Cindy Nielsen y esta la comencé el 30 de agosto del 2018. Ya lleva bastantitos años y como siempre, igual, a ver, alguien tome nota de cuántas veces digo esta frase durante el transcurso del desfile. Me gustaría trabajar más en ella. Desde la última vez que se lo vi, que se los enseñé, que ustedes vieron este diseño, apenas le he agregado mil puntadas, ya que me había propuesto a principios de año, me había propuesto que le iba a agregar mil puntadas a cada una de mis costuras en el transcurso del año. Entonces, nos llevó tanto, tanto más que la vez pasada. Las mil puntadas creo que fueron en este lado del océano. Ese es el plan, terminar el agua y luego una vez que termine esa sección, ya voy a empezar con su cabello. Bueno, ya lo empecé, pero voy a seguirle más o menos. Espero poder terminarla esa, a lo mejor el próximo año, voy a ser una de las que termine el próximo año. Ya que pues sí, es la mantija que tengo, entonces para mí que le toca turno, le toca turno en terminarla. Aquí voy a abrir mis notas para poder darles toda la información de cada costura. La siguiente es una costura que encontré en Etsy, una tiendita de Etsy que se llama Stitch Fairy Treasures. Esta la comencé el 6 de enero del 2019 y se llama Sleeping Beauty, la Bella Durmiente, la princesa Aurora de Disney. La estoy bordando en una edad 18 blanca. La costura de, se me olvidó mencionar, la costura del Mini One, esta la estoy bordando en un Easy Guide, que es la tela que ya tiene la cuadrícula pintada, que una vez que la lava uno con agua caliente ya se borra. Que ese fue los materiales que compré en la misma página de Heaven Earth Designs. Pero bueno, esta, esta costura de la Bella Durmiente, la, es así, pues hice los, los, usé los, los colores indicados, pero estoy usando la tela 18. No he agregado nada desde la última vez que se los mostré. Originalmente, pues estaba dudando si les iba a mostrar todas esas costuras porque en lo que estaba tomando notas me estaba preparando para este video. Noté que apenas he bordado en un cuarto, si no es que un tercio de las costuras que tengo entre manos. Entonces dije, ah, pues a lo mejor es un poco aburrido, ¿no? Es un poco aburrido mostrar las, las costuras y decir, no hay cambio, no ha habido ningún cambio. Pero al fin de cuentas pensé que iba a ser lo mejor para que la próxima que haga mi desfile no batalle tanto. Porque ahí tendría que buscar a ver si la, si la, si mostré la costura en este video o en el de, el anterior de diciembre. Pero bueno, esta lleva, el patrón tiene 12 páginas en total y ya llevo 7 páginas técnicamente terminadas. Que unas, unas de ellas son, o sea, son páginas chiquitas. Son pedacitos, no es una página entera. Pero pues bueno, algo es algo. La siguiente costura que les quiero mostrar es, ah, un kit que tengo de Riolis, de la marca rusa, que se llama Laila Evening. Este fue un regalo, ah, me lo regaló mi cuata, mi hermana. Y esta la empecé el primero de febrero del 2019. Con esta, sí, estoy usando todo lo que, todos los materiales que vinieron con el kit. Incluyendo el AIDA 14 Beige. Que vino con, con los materiales. Y pues esto es lo que llevo. Le he agregado, creo que unas 200 puntadas. No, no le he agregado mucho que, digamos, sigo todavía con los detalles del sombrero. El listón ese que es casi, casi invisible. No se ve muy bien, pero bueno. Es parte de la textura, ¿no? De la tela. Espero, ah, igual como mencioné, espero poder agregarle más mínimo para cumplir con esas mil puntadas que me había propuesto para cada costura. Porque, pues, así donde lo ven, creo que va un poquito menos de la mitad ya he hecho. O terminada. Y luego, después de esa costura, empecé otra que es igual de una tiendita de Etsy que se llama Stitcher y Stitch. Esta la empecé el primero de mayo del dos mil diecinueve. Se llama Watercolor Floral. Flores de acuarela. Y, pues, igual, así como la de, la de la Villa Durmiente, ah, a pesar de que es electrónico, a pesar de que es el PDF, no sirven con Pattern Keeper. Entonces, tengo que, se me hace más lento trabajar en este diseño por ello. Luego, esto en particular, pues, también tiene muchos colores y símbolos. O sea, el mismo patrón tiene símbolos que se parecen mucho. Entonces, se me hace un poco difícil trabajar en él. Pero, esto es lo que llevo hasta hoy en día. Igual también no hay cambio, desafortunadamente. Estoy usando, de nuevo, estoy usando el AIDA 18 blanca. Y, pues, es una de mis favoritas. Cuando uso, cuando yo me encargo de usar mi propia tela, normalmente esta es la que uso para mis diseños de cobertura total. Después de esa, empecé una, una costura que también es de Heaven and Earth Designs. Se llama Moon Charmer. Y la artista es Amy Stewart. Y esta costura, de hecho, va a ser en la que me enfoque, mínimo, por el resto del año. La escogió una amiga, que también ella tiene varias costuras. Y como que las dos estamos tratando de terminar unas cuantas antes de que se acabe el año. Y decidió que esta debería ser en la que me enfoque. Me gusta mucho el diseño. Se me hace muy, muy de fantasía. Y, pues, a mí y a mi no me gusta, nos gusta mucho, pues, todo lo que tenga que ver con ello. Ya sea videojuegos, películas, series de televisión. Entonces, cuando vi, cuando vi el diseño, me gustó mucho. Y con este sí he logrado bordar en ello, aunque sea un tantito. Llevo 20% terminada con esta costura. Estoy tratando de hacer el cielo ahorita. Y de ahí, eso es lo que, ahí es donde agregué las puntadas. Le bordé 2,900 puntadas a esta costura. Y espero seguir con eso. Ahí donde lo ven, pues, este esquidito que se ve aquí, este espacio vacío, es la luna ya. Entonces, poco a poco, poco a poco va entrando toda la forma. Una vez que empiece a bordar en ella más seguido, pues, espero conseguir llegar al mínimo, quiero llegar al 33% antes de que se acabe el año. Bueno, a ver si, a ver si puedo hacer más que ello. Pero, pero sí. Esta la empecé el 20 de mayo. Y, pues, igual, 18, Aida 18 blanca. Para mis diseños de cobertura total. La siguiente costura que tengo, esta sí, estoy, estoy atorada. No sé qué me pasa con este diseño. Está bien bonito. Se llama Las Flores del Alfabeto. Que también la encontré en Etsy. La tiendita de Etsy se llama Lemonida. Y la estoy haciendo un poco diferente. Usé una tela diferente. Estoy usando una tela 18 beige. Y estoy usando mis propios colores. O sea, sí estoy tratando de guiarme más o menos en los colores que usa la guía. Pero, estoy usando colores que me sobraron de otras costuras. Para no desperdiciar, ¿no? Aquí, igual, no ha cambiado. Creo que llevo más o menos un año sin bordar en ella. Por eso digo que me atoré. Me atoré bien feo con esta costura. La empecé el 28 de octubre de 2019. Y apenas llevo esto. Entonces, no sé qué voy a hacer. Normalmente, no me deshago de costuras. Creo que nomás he hecho eso unas tres veces. En todo el tiempo que he estado bordando. Y una de ellas es porque lo voy a... O sea, quiero volver a empezar la costura. La quiero hacer en otro tipo de tela. Empecé un diseño de cobertura total. Y le empecé en Aida 18, que es lo que uso normalmente. Pero se me hizo demasiado grande. Entonces, dije, pues no. Esta la voy a hacer en... La quiero hacer en un 25 para que sea más chico. Y así, yo digo que va a ser un poquito mejor. Sobre todo porque antes, pues no sabía. Yo del 25 no había experimentado. No había usado ese tipo de tela. Entonces, yo digo que ahora que ya tengo la experiencia, me va a servir. Pero bueno, la siguiente costura que les voy a mostrar es una de Tilton Crafts. Que se llama... Es de la Mujer Maravilla. Se llama Wonder Woman Warrior Princess. Y el artista se llama Daniel Kordek. Que Shelly es la dueña de Tilton Crafts. Shelly tiene bastantes de sus diseños que me gustan mucho. Como verán próximamente, tengo varios de sus diseños. Pero ese es el primero que empecé. Y pues poco a poco voy con ella. Igual creo que no más le agregué unas 200 puntadas. En lo que llevo el año. Si es que eso... Con esta también me atoré porque cometí un error. En esta sección. Que esto ya es el principio de su cabello. Entonces también ya va entrando la forma de ella. Pero sí cometí un error en esta sección. Y... Como que estoy batallando un poquito en resolverlo. Y pues también por eso como que se me... No tenía ánimo. No tenía ganas de bordar en el diseño. Pues a pesar de que está muy bonito. Y me gusta mucho. Pues sí. Me agüité un poquito. Pero esta la empecé el primero de noviembre. Y llevo... A 17,787 puntadas. Así... El siguiente diseño que les quiero mostrar. Es el... Es uno parecido. Es el siguiente diseño del mismo artista. De Daniel Kordek. Que es de Esmeralda. De la película de Disney. El jorobado de Notre Dame. Que es... Una de mis películas favoritas. Me encanta, me encanta esa caricatura. Y pues cuando vi el diseño. Dije... Este lo tengo que bordar. Pero igual sigue... Donde... Donde... Se los mostré la vez pasada. Llevo 16,100 puntadas. Y... Apenas fue en la esquina del diseño. Aquí este contorno es... Ya es donde está la pandereta. Su pandereta. Entonces poco a poco va entrando el diseño. Se me hace muy entretenido este diseño. Igual me gusta mucho trabajar con todos esos colores. Tan vivos y bonitos. Esos naranjas y dorados. Pero pues este año me... Si han visto mis últimos videos. Pues me están enfocando en una sola costura. Y también tuve unos encargos. Que... Pues también tuve que hacer esos también. Entonces esta... Espero poder seguir bordando en ella. Este... Este año. Igual agregarle mínimo mil puntos. Mil puntadas. Esta la empecé el 6 de noviembre. Unos días después de la de... La Mujer Maravilla. Y luego poco después... Empecé otro diseño. Parecido. De Daniel Kordek. De la Casa de Diseños de Tilton Crafts. Y esta está inspirada por Blanca Nieves. Llamas Snow Girl. Y con esta también más o menos me... Me atoré. Ya que... La usé para un... Un desafío en el que tenía que bordar. Creo que... Fueron 20 mil puntadas en el año 2020. Y esto es lo que llevo. Igual pues... No sé si me hizo demasiado. O qué pasó. A lo mejor me aburrí del... El color amarillo. El color blanco. Pero... Sí me gusta mucho el contraste del blanco con el rojo. ¿No? El rojo muy vivo. Muy brillante, ¿no? Aquí los detalles también. Porque ahí fueron bastantes. Bastantes tonos rojos. Pero pues... Se hizo muy bien el efecto. Pues sí. Con esta llevo 21 mil puntadas. Llevo unas mil puntadas. Cuando empecé a bordar en el 2020. Y hice 20 mil más. Y esta la empecé el 23 de noviembre. Entonces seguidita, seguidita empecé estas tres. Igual también me gustaría terminar una. Ya que estoy por terminar una Haid. Entonces... Digo, bueno. Pues ya terminé un Haid. Ahora me toca terminar un Tilton Crafts. Para tomar turnos. La siguiente costura que empecé. Que la empecé unos días después. Es una... Que la empecé en honor al cumpleaños de una amiga bordadora. Que a ella le gustan mucho los tonos amarillos. Y pues... Esta tiene bastante tonos amarillos y verdes, ¿no? Pero... Se llama June. De junio. Igual de la casa de diseños de Heaven and Earth Designs. Y la artista se llama Anna Dietman. Que ahí tiene una serie. Una serie con cada mes del año. Y esta... Sí está en mi lista. Mi lista de costuras. Quiero hacerle mil puntadas. Ahí donde lo ven sigo igual como antes. Es que no es mucho que digamos. Pero... Como mencioné. Sí la tengo ya apuntada. Ya que... Esta... Pues... Todos los diseños que tengo de Anna Dietman. Son más grandes de lo que pensé. Entonces en esa sí. Tengo la idea de que tengo que bordar en ellas. Porque están... Están bastante grandecitos, ¿no? Ahí va toda la tela. Pero... Mínimo, pues... Sigue donde estaba antes. Y luego... También tengo... Pues verán próximamente. Pero tengo la de Julio. Que también es la pareja, ¿no? Luego la siguiente costura que empecé. Bueno. Que tengo entre manos. Obviamente pues... Sí empecé otras. Pero ya están terminadas. Como la de Bilbo. Que la acabo de terminar el año pasado. Y el set de las tazas. Era como una vajilla. Pero bueno. La siguiente costura que tengo que mostrarles. Es... La de las villanas de Disney. Que esto también la encontré en Etsy. En la casa de diseños de Zana Krostich. Tenía esperanzas de hacer una villana cada año. Pero pues esta la empecé en enero. El 17 de enero del 2020. Y no llevo tanto. Tanto he hecho en ella. Esta de hecho la tengo en el Disney. Porque estaba trabajando en ella. Le quito. Le puedo quitar esto. Para que la vean completa. No es mucho, ¿verdad? Pero bueno. Esto es lo que llevo hasta hoy en día. Como mencioné. Acabo de empezar a bordar en ella. Entonces apenas le he agregado unas 400 puntadas. Desde la vez pasada que se las mostré. La vez pasada estaba en esta área. Y ya. A lo mejor ya había empezado también esta sección. Pero todavía sigo trabajando con los morados. Para darle la forma a su rostro. Igual creo que para cuando termines esos esos dos colores. A lo mejor ya regreso a llenar los espacios vacíos que hay aquí arriba. Con este su cabello. Que pues no se nota muy bien. Que digamos por. Blanco en blanco. Entonces no se va a ver muy bien. Pero. Igual mínimo mil puntadas en esta costura. Y pues igual estoy haciendo en el AIDA 18 blanca. Usando hilaza de DMC como siempre. Luego la siguiente costura que les tengo que mostrar. Es una costura de Dimensions. Un kit de Dimensions. Que son estas citas apiladas. La artista se llama Susan Wingate. Y es de la colección Petite. El Gold Collection Petite. Esta la empecé el primero de febrero de 2020. Y esta sí la tengo terminada. La acabo de terminar hace como una semana más o menos. Y así me salió. Usé todo lo que venía con el kit. Usé un. El AIDA 18. Que venía en el kit. Y la hilaza que venía también. Con todos los materiales. Que pues. Me va otra. Una. Una. Por lo menos. Una. Costura terminada. Este año. Pues este año me estoy tratando de enfocar más que nada en todas las costuras que ya llevo entre manos. Que precisamente el año pasado me enfoqué más en terminar cosas. Entonces no pude avanzar en las costuras que apenas llevan 5% sin las que menos. Pero esta ya. Creo que la vez pasada que se las mostré. En el. En el. En el estilo de costuras anterior. Apenas llevaba. Lo rosado aquí hecho de la tafita. Y lo beige. Y. Creo que ya tenía el pajarito. Terminado. Creo que ya ven. Empezando las ramitas también. Pero entonces todo esto. Casi casi todo lo hice este año. Ya tengo otras de la misma colección. La Dimensions. Pero. No sé si las voy a empezar este año. Me estoy tratando de enfocar más en avanzar. En avanzar que empezar. Pero igual he empezado varias cosillas. Así que. No prometo nada. La siguiente costura que tengo que mostrar. La comence en el día bisiesto. Del 2020. El 29 de febrero del 2020. Esta es una casa de diseños. Que se llama Mystic Stitch. Y se llama Change of Seasons 2. Cambio de temporada 2. Hay dos diseños. Que son parecidos. Y esta la estoy bordando junto con una amiga bordadora. Que se llama Saquia. Las dos la empezamos al mismo día. Y pues tenemos esperanzas de terminarla dentro de dos días bisiestos. O sea en el 2028. Si estuve avanzando en esta bastante durante el transcurso del año. La vez pasada que se las mostré llevaba 15.500 puntadas hechas. Y ahora llevo 23.600 puntadas. Un avance de 8.100 puntadas más o menos. Y también empecé. Ahora sí les tengo que enseñar todo. Porque también empecé la sección de primavera. Estaba planeando hacer. Precisamente bordar en cada temporada. En lo que estábamos en esa temporada. Y pues lo estaba haciendo bien. Y luego llegó un momento en el que como que. No sé. Perdí el ánimo. De repente no me llenaba la costura. Después empecé la de primavera. Pero luego también fue cuando decidí enfocarme más en la costura para terminarla. Se las enseñaré próximamente. Pero sí. Esta costura no. Todavía. O sea. No me he dado por vencida. Nada más estoy tomando un descansito. Porque pues sí. Todo. La forma en la que estaba bordando es. Empecé el árbol. Como verán. Pues bordé mucho del árbol. Y luego una vez. Como que medio me cansé de hacer todo el confeti. Seguí haciendo. Esos dos colores que se ven arriba. Hasta llegar hasta la esquina. Una vez que llegué a la esquina. Ya como que era tiempo de. De cambiar de sección. Entonces ya fue cuando empecé. La sección de. De primavera. Pero. Pues sí. A ver cómo me va. Igual. A lo mejor puedo. Seguir bordando en ella. Ya que estamos en verano. Bordar la sección de verano. A lo mejor. Eso ayuda. A que. Me inspire de nuevo. Pero bueno. La siguiente costura que tengo que mostrarles. Es una que es por. Esa querida bordadora. Yanni. De Yanni's Teacher. Esta la comencé el 14 de mayo del 2020. Y es su Katrina. Que. Me gustó mucho el diseño. Le estoy bordando. A pesar de que el diseño. O sea la guía. Esta. Hecha en blanco. No sé. Para mí que en la foto se veía más beige. Y luego se ve que la cara ya está pintada blanca. Entonces me gustó más como se vio así. Y dije pues bueno. Así lo haré. Pero. Todavía no avanzó mucho. Todavía tengo que corregir el error que cometí. Antes de poder seguirle. De todos modos. Que. Aparte de que me equivoqué. También se me manchó. La misma y la asa. Justamente no sé qué pasó exactamente. Pero también. La tengo manchadita. Que pues ni siquiera sabe verdad. Pero bueno. El punto es que todavía no hay avances. No sabe nada de nada. Miren. Ahí está. Ahí se ve más o menos la calabarita. Pero bueno. Sí tengo planes en bordar en esa. Sobre todo ahora que se acerca septiembre. Para bordar con ella en el Día de Independencia de México. Y no el 5 de mayo. Pero bueno. La siguiente costura que empecé. Después de empezar la de Yanny. No sé si lo mencioné. El 14 de mayo. Si lo había mencionado. El 21 de mayo. Empecé. Esta costurita. Que. Si. Si me han seguido. Es muy muy familiar. Es mi hada. Se llama. Mini. Midnight stroll. Un paseo de medianoche. La artista se llama Julie Fane. Pues es la casa de diseños de Cielo y Tierra. Heaven and Earth Design. Esta costura la estoy haciendo. Como. Como regalo. Para. Para mi ahijada. Mi ahijadita. Y la última vez que se las mostré. Llevaba 36.431 puntadas. Ahora llevo 75.000. Casi casi termino. El diseño total. Lleva 77.000. Entonces me faltan. Un poquito menos de 2.000. Puntadas. Literal. O sea nomás es este rinconcito. Que me queda aquí arribita. Y luego ya termino. Estoy muy muy emocionada. Y muy muy contenta. No pensé que lo iba a poder hacer. En la. En el último desfile de costura. Sabes mencionó que iba a tener que bordar. 800 puntadas. En esta costura. En esta costura. Para poder terminarla. En. En el tiempo que quería terminarla. Y pues todavía ando en esas. La quería. La quería terminar antes. Antes de que se terminara el mes de julio. Y. Creo que en promedio. Tuviera que hacer. Bueno de hecho. Ya no es tanto de 800. Porque el 800 era. Si lo terminaba antes de junio. Antes de que se acabara el mes de junio. Pero si. Esta. La voy a. Sé que la voy a terminar en una semana. En menos de una semana. Por lo poquito que me queda. Entonces por ser. Por ser un regalo. No sé si voy a poder. Enseñárselas en el siguiente. En el siguiente desfile de costuras. Entonces si no. Lo que voy a hacer es. A lo mejor grabo. O hago un pequeño video. Para mostrar. La costura. Y. Agregarla. Al. Al desfile de costuras. Para que la puedan ver terminada. Mínimo. Porque pues si. Llevo. Ya llevo dos años con ella. Un poquito más de dos años con ella. Y estoy muy emocionada. Porque ya la voy a terminar. Esta es la que me está tomando. Todo el tiempo. Está dominando todo el tiempo libre que tengo. Este lado. La siguiente costura que tengo que terminarles. Que mostrarles. Es otro diseño de Dimensions. Que se llama. Frascos en hilera. Con las flores. Que el diseño me gustó mucho. Me acuerdo que muchas personas. Lo empezaron a bordar. A tal grado que era imposible encontrar este diseño. Entonces. Cuando sí lo encontré. Por fin. Michael. Se me atiende. De. Manualidades. De aquí. Estados Unidos. Pues ya dije. Bueno. Voy a aprovechar. Antes de que se me vuelva a desaparecer. Y en esto sí he trabajado. Creo que precisamente le agregué. Esas. Esas. Mil puntadas mínimas. Que quería agregarle a cada. A cada costura. La vez pasada que se las mostré. Apenas iba empezando con las flores blancas. Que pues obviamente no se van a ver. Para nada. Que me estoy peleando. Y pues sí. Le he agregado todo lo demás. El frasco. Y. Los tallos de. De las flores. Y las hojillas. También. Entonces espero poder seguir con. Con. Con el diseño. Obviamente pues voy a. A dejar que el resto tome en turno. Antes de seguir en esta. Pero. Pues ya está tomando forma. Ya no. Nomás son. Flores invisibles. Que apenas si se veían. Y esa la empecé el 22. De mayo del 2020. Usando todos los materiales del. Del kit. El AIDA 14. Que venía con el kit. Y las filasas también. La siguiente costura. Es una. De Carolyn Manning. Que se llama. Sea Glass. Esta la empecé. Junto con. Muchas personas. Que empezaron. De sus diseños. En Mania. Mania. De los mil veinte. Yo la empecé el 24 de mayo. Del dos mil veinte. Se llama Sea Glass. Y pues me encantaron. Los tonos. Me gustaron mucho. Mucho. Los tonos. Verdes. Verdes azules. Me gustan mucho esos colores. Y eso es lo que llevo. Hasta hoy en día. En esta. Sí avanzado. Porque la estoy usando. En un reto. En el que varias de mis amigas. Y yo. Es cada quien escogió. Un proyecto. Y lo partimos en doce partes. Entonces. Doce secciones. Ya sea. Hay una especie. En un sal. Que pues se presta. Para esas situaciones. Pero yo decidí. Hacer unos. Mis diseños normales. Nada más lo. Dividí. En las doce partes. Entonces cada mes. Estamos haciendo una parte. Igual yo ando un poco atrasadita. Pero ya llevo. Siete mil seiscientas puntadas. Hechas. Este año. Para un total de. Doce mil. Ochocientos cuarenta y ocho. Ocho puntadas. Poco a poco. Llevo. Creo que. Cincuenta por ciento. De la. Del diseño. Ya hecho. Entonces. Esto ha sido avanzando. Mínimo. El siguiente diseño que tengo. No tengo la portada. O el diseño completo. Es un diseño. De Ink Circles. Que se llama. Relentless. Que fue un diseño. Que salió en junio. De los mil quince. Creo. Y. Esto es lo que llevo. Que. Le agregué. A esta. Si le agregué. Las mil puntadas. Y empecé a abordar. En ella. Ahora en junio. En junio. Se celebra. Lo que es el pride. Aquí en Estados Unidos. Y en muchos otros. Países. Entonces. Este espero. Mínimo terminarlo negro. Este año. Para seguir con los otros colores. Porque pues. Es el color. Del arco iris. Usted todos los colores. Del arco iris. Y de la bandera. La bandera de pride. Que pues se la voy a regalar. A un amigo. Que es. Que es gay. Pero bueno. Esa la empecé. El 2 de junio. Precisamente. El mes de pride. Del 2020. Y la siguiente costura. Es. Una que comencé. En honor a mi mejor amiga. Que se llama. Mini. Soaring free 2. Que es un diseño. Bastante popular. Es la mariposa. Que está. Volando. Me gusta mucho. Los colores. La artista. Se llama. Joan Marie. Y. Esta. La comencé. El 13 de junio. De 2020. Pero no he avanzado. Mucho. Que digamos. Creo que apenas le. Creo que le agregué. Esta partecita. Si. Si no es que es. Honestamente. No me acuerdo. Si eso lo hice. Antes o después de. De mi desfile de costuras. Del año pasado. Pero. No. No. Todavía no he. No he bordado. En este año. Como mencioné. No tengo. No tengo. Idea. De cuando lo voy a terminar. Pero. Sé que quiero terminar. Este diseño. Porque me gustó mucho. Y tiene valor. Es sentimental. Y esta costura. Para que la guardo. Esta costura. Es una de las primeras. En la que usé. Precisamente. El. Easy Guide de 25. Una vez que. Que empecé. A hacer diseños. Más grandes. Dije. Pues. Si voy a hacer los más grandes. No. No pueden ser murales. También. No puedo. No puedo hacer que. Que abarquen toda la. La pared. Entonces. Decidí. Experimentar. Con el. Con el 25. Y esta es una de las primeras. Costuras. Que hice. De ese. De esa manera. La siguiente costura. Que tengo que mostrarles. Es una. Que. Pues. Empecé. En. En. En julio. Una vez que empezó mi mes. Mi mes de cumpleaños. Esta se llama. Tea. Es mi tacita de té. Igual. Es la misma. Es la misma artista de June. Y esta se llama. El artista se llama. Anna Dittman. Esta. Igual. Pues no. No la he tocado. Tanto como me gustaría. Igual. Sigue. Sigue como estaba. Me acuerdo. Que una vez. Ya la tenía. En el bastidor. Y todo. Y al fin de cuentas. No borde en ella. Pero sigue con. Dos mil. Doscientos setenta y seis. Puntadas. Apenas. Este es su reloj. ¿No? O sea. Esta es la mano. Y este es el reloj. Que trae puesto. Pero pues sí. Luego. La siguiente costura. Que les quiero mostrar. Es una que también. Empecé. En esos. En esos tiempos. Que empecé. July. Julio. Que igual. Es de Anna Dietman. De la casa de diseños. De Heaven and Earth Designs. Y con esta. Si he avanzado. Aunque sea. Un tantito. A esta. Si le agregué. Las mil. Cien. Puntadas. Que me propuse. Pero. Siguen siendo. En colores. Muy claritos. Que no se va a ver. Muy bien. En la cámara. Que le agregué. Seguí. Seguí. Toda esta sección. Porque aquí. Ya van a empezar. Los tonos más rosas. Y más oscuros. Pero mínimo. Terminé. El color blanco. Que se usa. En esa esquina. Entonces ya voy a hacer. Voy a seguir. Avanzando. Para. Terminar los colores. Más claritos. En total. Llevo. Cuatro mil. Cuatrocientos. Seis puntadas. En esta. En esta costura. Empecé. En el rincón. De la derecha. Esta vez. Quería experimentar. Llegué un momento. Que quería experimentar. En cómo. Empezaban las costuras. Pero honestamente. No me acuerdo. Por qué lo hice. Yo creo que. Ahí pongo pausa. En la primera parte. Para continuar. En la segunda mitad. Y que no sea demasiado largo. El video. Así que. Muchas gracias. Por acompañarme. Si quieren tomar. Un descansito. Está bien. Lo comprendo. Pero si no. Pues nos vemos. A la próxima. Chao. Chao.